Ok, en esta ocasión estamos aquí en Toluquita la Bella, en la casa de mi carnalito barrio colombiano y le vamos a hacer una pequeña entrevista, si te puedes presentar. Bueno, pues muy buenas tardes a toda la gente que alcance a ver este video. Mi nombre es Jorge Domínguez, sonido barrio colombiano, San Matot, Zacatipa, en Toluquita la Bella. Ok, si nos puedes comentar cómo iniciaste en el ambiente sonidero. Bueno, pues nosotros, yo inicié en el ambiente sonidero hace aproximadamente 20 años en la ciudad de San Luis Potosí. Inicié, pues, siendo ayudante de algunos sonidos de allá. Después empecé a mezclar música, DJ, posteriormente locutor. Y de ahí, pues bueno, trabajé con bastantes equipos de sonido allá en la ciudad de San Luis Potosí. ¿Qué nos puedes comentar de la primera vez que agarraste el micrófono? Bueno, pues de la primera vez que yo recuerde, pues, te digo, yo era ayudante, después era yo DJ. Y cuando, alguna ocasión que no llegó el locutor estelar del sonido, pues me tocó a mí aventarme al ruedo, ¿no? ¿Qué experiencias viviste en ese entonces? Híjole, experiencia, yo creo que de las más bonitas de mi vida, pues, conocer, ¿no? El movimiento sonidero, que, pues, era muy diferente a como lo es hoy, ¿no? Era algo más mágico que ahora, ¿no? Pero, este, pues, alguna experiencia, pues, híjole, es que hay muchísimas, pero, sobre todo cuando me tocaba mucho en los barrios, en San Luis Potosí, ¿no? Con la banda, pues, las clásicas broncas, este, pues, sí, era muy, muy, muy diferente el ambiente de la ciudad de San Luis Potosí a como es en la ciudad de Toluca, ¿no? Ok, tú siendo de allá de San Luis, o bueno, más bien, naciendo como sonidero allá, ¿qué nos puedes comentar? ¿De dónde salió el ritmo huepa? Bueno, mira, en sí el ritmo huepa, nosotros lo empezamos a trabajar aquí en Toluca hace más o menos unos 4 o 5 años, por medio de un gran amigo que, pues, ya no está con nosotros, que fue sonido monkey colombiano de León Guanajuato. Él fue el primero que nos empezó a bandar mucha música del ritmo huepa. Nosotros, cuando empezamos aquí en Toluca hace 10 años a tocar, trabajábamos cumbias con huacharaca, que era algo parecido, que podríamos decir que era la mamá de las huepas, ¿no? En ese tiempo, mi compadre sonido Mr. Mata de San Luis Potosí era el que nos proporcionaba la música. Ok. ¿A ti quién te inspiró para ser sonidero? Bueno, mira, yo te puedo decir que uno de los sonidos que más me inspiraron en su tiempo, pues, fue de San Luis Potosí, fue sonido kiss. Fue de los que me inspiró, de la Ciudad de México, te puedo decir que me inspiró sonido la changa, sonido la conga, sonorámico. Ok. ¿Qué nos puedes comentar del por qué de San Luis a Toluca? Bueno, pues, nosotros llegamos aquí a la Ciudad de Toluca hace 13 años, aproximadamente. Nosotros venimos de San Luis Potosí por algunos problemas personales que tuvimos. Y llegamos aquí hace 13 años y hace 10 años que empezamos a tocar, pues, tuvimos el gran apoyo de un gran amigo como es Discomóvil Consentido, ¿no? Que fue el primero que nos dio la oportunidad de empezar a trabajar y de conocer más el ambiente sonidero aquí en la Ciudad de Toluca. Yo sé que también eres uno de los grandes publicistas de aquí de Toluca. ¿Qué nos puedes comentar? Ah, no, pues, antes que nada, gracias, ¿no? Creo que, este, le echamos ganas en la publicidad. Nosotros, como publicidades Dogor, tenemos 12 años trabajando como publicidades. Pues, tratamos, como siempre, de trabajar con todos nuestros compañeros sonideros, ¿no? Ya sean sonidos grandes, sean pequeños, para nosotros no hay tamaños, ¿no? Digamos, no hay tamaños. Nosotros, a todos trabajamos por igual. Hemos tenido el apoyo de muchísima gente a través de todos estos años, ¿no? Hemos trabajado con muchísimos sonidos también, su publicidad. Con las organizaciones también, ¿verdad? Hemos trabajado mucho su publicidad. Y, pues, no sé qué te puedo decir, este, seguimos adelante, ¿no?, con la publicidad. Si nos puedes comentar, ¿de dónde surgió el nombre de tu sonido? Ah, mira, el nombre del sonido Barrio Colombiano surge, porque yo soy una persona que toda mi vida he vivido, he nacido y he vivido en un barrio, ¿no? En los barrios, ya sea en San Luis Potosí, aquí. Y yo vivía en una colonia que se llama Colonia Satélite, en San Luis Potosí. Era un barrio muy cumbiambero, mucha música colombiana, mucha música peñonera. Y de ahí, cuando yo llegué a la ciudad de Toluca, yo llegué a vivir a un barrio donde vivo. Vivo en Oaxaca Tipán, en el barrio de Guadalupe. Entonces, de ahí me surgió la idea de sonido de barrio, porque siempre he sido barrio y colombiano por el estilo que siempre he manejado, ¿no? Que independientemente de las cumbias con huepa y todo, siempre he manejado el estilo de la música colombiana. ¿Qué nos puedes comentar? ¿De qué diferencia hay del ambiente de San Luis al de Toluca? Híjole, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de San Luis Potosí, pues toda la música, la mayoría es mezclada. La mayoría de eventos en aquellos tiempos, cuando yo vivía allá, eran salones pequeños, eran en las calles. No era tan grande como cuando yo llegué a la ciudad de Toluca y empecé a ver los grandes eventos que se hacían en la pista del Carrefour, en la pista del CEMEXPO, en el Exrodeo. O sea, era totalmente otro ambiente muy diferente. Ok. ¿Qué nos puedes comentar actualmente de Sonido Barrio Colombiano? ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Cómo inició aquí en Toluca? ¿Cuáles fueron las barreras? ¿Qué problemas llegaste a tener? Mira, nosotros, como te comento, iniciamos aquí hace 10 años con el apoyo de un gran amigo como es el señor Marcelo Silva, Discomóvil Consentido. De ahí también una persona que nos ha apoyado muchísimo durante todo este tiempo fue el señor Daniel Martínez, Sonido Winter. Ellos fueron de los primeros que nos dieron la oportunidad de trabajar en sus equipos de sonido. Posteriormente empezamos a agarrar un ritmo de trabajo en las cabinas. Yo hace 10 años ya cabineaba. Entonces, ellos fueron los que me dieron la oportunidad. Posteriormente empecé a rentar audio con Sonido Winter algún tiempo. Y de ahí me empecé a comprar este audio propio. Duré más o menos con audio trabajando aproximadamente 8 años con mi audio. Y hasta el año pasado tuvimos la necesidad de vender nuestro equipo de sonido. Y ahora, pues trabajamos igual en cabinas y trabajamos con equipo de audio rentado. Para mucha gente a lo mejor se le hace novedad que yo ande otra vez cabineando o que ande con equipo rentado. Pero en sí, esos fueron los inicios de Barrio Colombiano hace 10 años. La gente que nos conoce de ese tiempo sabe que así iniciamos. Entonces, no se les hace raro que ahora trabajemos así. Ok, ya que estás tocando el tema de los cabineros. ¿Tú qué opinión tienes de ellos? Mira, yo pienso que como todo es una fuente de trabajo. Y yo creo que aquí debemos de apoyarnos todos. De que si, no sé, hay cabineros que traen unos estilos muy buenos. Y que necesariamente no tienen equipo. Pero yo creo que también se debe de darles esa oportunidad de trabajar. Yo en ese momento yo me considero que yo también me estoy involucrando nuevamente en las cabinas. Y pues me da la oportunidad de trabajar en eventos como el de la pista de las estrellas. Que es un buen evento, un gran evento. Yo creo que son buenas oportunidades. Y pues no sé, hay compañeros que a lo mejor no les gustan los cabineros. Ok, como todos sabemos, hay una crisis sonidera. ¿Tú qué opinión tienes? Híjole. Bueno, la crisis creo que nos ha pegado a todos, ¿no? Yo fui uno de los sonidos que a lo mejor me pegó la crisis y igual de cierta manera tuve que vender mi audio. Pero yo creo que nos pegó a nivel de todo, ¿no? Nos pegó a nivel de bailes, de sonidos, de todo, ¿no? O sea, la economía se ha venido para abajo y pues es muy difícil ya en esos momentos también invertirle a los equipos de audio, ¿no? Y ahora sí que dicen que si no te inviertes y no vas a la vanguardia, te vas quedando, te vas quedando, te vas quedando, ¿no? Ok, ¿qué nos puedes comentar de lo bueno y lo malo que has vivido como sonido barrio colombiano? Híjole, mira, lo bueno es, hijo, tener la oportunidad de viajar a diferentes partes de la República Mexicana, ¿no? Y te puedo comentar que he tenido la oportunidad de trabajar en San Luis Potosí, en León, en Querétaro, en Puebla. Bueno, tú subiste con nosotros en Puebla, en el Distrito Federal he trabajado también, he visitado, fíjole, todo el Valle de Toluca. Y yo creo que eso es lo que más satisfacción me da, el llegar a un lugar y que la gente te reciba bien, te apoye, ¿no? Sobre todo, yo creo que eso es lo más bonito de conocer muchísimos movimientos sonideros a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Y de lo malo que nos parece? De lo malo, híjole. Pues, no, en realidad algo malo, malo, no, en realidad nunca me ha pasado nada malo. Yo creo que a veces, pues sí, a veces que algún compañero se te meta, ¿no? O te opaque porque traes poquito equipo, o sea, pues esos son, de verdad, sí que piedras que va uno brincando en el camino, ¿no? Y es parte del show. Ok, sabemos que ya viene tu aniversario, ¿qué nos puedes comentar? Híjole, bueno, pues ahora sí que también queremos aprovechar para invitar a toda la banda el día viernes, 5 de octubre, ahí en el Salón Latino Dancing Club de San Matut, Zacatipan. Vamos a tener la oportunidad de celebrar nuestro décimo aniversario con dos grandes amigos, como es el señor Armando Morales, sonido Yemayá, y como lo es el señor Daniel Martínez, Winter Discoteque. Vamos a llevar a cabo también la entrega de reconocimientos para todas las organizaciones, para los sonidos también de la zona que nos gusten acompañar, vamos a estar ahí presentes. Y pues bueno, para nosotros es una gran satisfacción celebrar ya 10 años como sonido barrio colombiano. Ok. ¿Tú qué concepto tienes de la organización Spermic? Sí, híjole, yo la organización Spermic tengo muchísimos años de saber que existen y verlos como trabajan. Ahora, bueno, yo creo que tengo la oportunidad de conocer personalmente ya, con nombre a ti, Chiva, saber cómo apoyas el movimiento, ¿no? Y que eres una persona que apoyas a todos los equipos de sonido, o sea, tú no ves tamaños, tú no te vas de un lado hacia otro, o sea, nos apoyas a todos. Y pues ahora sí que mi admiración sobre todo, ¿no?, porque eres un medio que nos ha apoyado y desde que yo te conozco me has echado la mano, híjole, de veras que bastante, bastante. Ok. Bueno, ¿con qué cuenta ahorita actualmente barrio colombiano? Bueno, sabemos que dices que ya hoy o no, pero con la renta y todo, ¿qué es lo que ofreces? Mira, nosotros estamos trabajando con equipo rentado, podemos ofrecerte desde trabajar con 12 graves, 24 graves, o sea, lo que el cliente nos pida y nos solicite. Y en las cabinas, pues como siempre saben que tratamos de trabajar bien las cabinas, buena música, buen ambiente, buena locución. Es con lo que ahorita podemos ofrecerle a nuestros clientes. Siendo de San Luis, ¿qué tipo de música es lo que tocas aquí en Toluquita? Mira, yo ahorita actualmente, hace un tiempo, estamos metiendo mucho el ritmo huepa, ¿no? Hace cuatro años empezamos a meter el ritmo huepa. Lo seguimos trabajando porque nos sigue llegando mucha música del ritmo huepa, pero trabajamos toda la música, trabajamos música ecuatoriana, colombiana, huarachas, música poblana. Actualmente contamos con un DJ que es Hugo Mix, también para la música de ambiente. Entonces, tratamos de trabajar todo. Yo creo que nuestro slogan lo dice, somos el maestro de los ritmos en México y debemos de trabajar de todos los estilos. Ok, bueno, ya para despedirnos, ¿dónde te pueden contactar? Mira, nosotros puedes contactar vía telefónica en el teléfono 01722-210-3252, que es el de su pobre casa, y en el celular 044-72-2341-1787. Ok, pues ya despídete de tu gente, ahora sí de tus seguidores. Bueno, pues queremos, antes que nada, darles gracias al Cheva Mayor, a todas las organizaciones PERMIC, e invitarlos a que nos acompañen el próximo viernes, ahí en el Salón Latino Dancing Club, para celebrar juntos nuestro décimo aniversario. Y por este medio agradecerle de verdad a toda la gente que conocemos de la ciudad de San Luis Potosí, de la ciudad de León, de Querétaro, del Distrito Federal, de Puebla, de todo el Valle de Toluca, mi gente de San Mateo, Zacatipan, todas las organizaciones, híjole, no quisiera mencionar ninguna por no fallarle, pero, híjole, gracias, la verdad, a nombre de Jorge Domínguez, a nombre de la familia Domínguez y Sonido Barrio Colombiano, nuestro más sincero agradecimiento, y pues, bueno, ¿qué te puedo decir? Muchísimas, muchísimas gracias. Ok, esta fue una entrevista más, hoy con Barrio Colombiano, este fue el Cheva Mayor.